Saludos a todos gente y muy bienvenidos. Hoy vamos a hablar un poquito de Guardians of Ember. Este es un MMO, acción RPG gratuito que podéis jugar y descargar desde ya mismo. Y los chicos de Gameforge se han puesto en contacto conmigo para que os avise del juego y os cuente lo que hay. Y como creo que encaja muy bien con el canal y con mi audiencia, que creo que por muchas razones os debería avisar de este lanzamiento, pues bueno, aquí estamos. Así que vamos al lío. ¿Y qué es Guardians of Ember? Pues es en esencia un MMO, acción RPG. Mezcla cosas de los típicos MMORPGs con lo que son los juegos acción RPG tipo Diablo con vista isométrica. Ahora mismo, hace unos días, acaba de empezar su beta abierta. Y si os suena de algo este juego, pues es normal. No estáis flipando y no estáis teniendo un pedazo de déjà vu de la leche. Y es que este juego se lanzó hace ya algún tiempo en Steam. En aquella versión era de pago y lo publicaba una compañía diferente. Después de unos problemas entre Steam y la empresa que lo llevaba, el juego fue retirado de la plataforma. Más tarde, Gameforge ahora ha comprado la licencia y desde entonces han estado trabajando en mejorarlo y en volver a lanzarlo al público. Y en estos momentos estamos en ese punto donde ya está en beta abierta y todo el mundo puede descargarlo y probarlo de forma libre y gratuita. Y vamos a ver qué os vais a encontrar si os animáis a descargarlo. Y empezamos creando nuestro personaje. Tenemos cuatro razas entre las que elegir. Tenemos a los humanos, a los elfos, a los enanos. Creo que estas razas se explican por ellas solas, no hace falta nuevas presentaciones. Y tenemos a las Neya, que son como la raza así, aniñada, que bueno, pues no puede faltar en todo buen MMO asiático que se precie. Con los humanos y los elfos podemos crear nuestro personaje ya sea chico o chica, según queramos. Da igual, pero con los enanos solo podremos ser masculino y con las Neya solo podremos crear personajes femeninos. Por lo demás, todas las razas pueden ser todas las clases. La raza no nos da ninguna bonificación pasiva ni no nos implica ninguna diferencia. Y en cuanto a clases, ahí sí, tenemos seis diferentes para elegir. Tenemos al caballero, pues el típico personaje a melee, pues tipo tanque diríamos. Al sacerdote, que podría ser, pues haría las funciones de healer. El arcanista, pues un tipo de mago. El ingeniero, con sus gadgets y aparatos explosivos. El montaraz, un personaje de ataque a distancia, típico con arco y demás. Y el caballero oscuro, también un personaje pues a melee tipo guerrero. Este último personaje, por cierto, que no estaba la primera vez que pudimos jugar a Guardians of Ember. Y que ahora sí ya está disponible desde este primer momento. Y es que si jugasteis Guardians of Ember en su primer momento, ahora vais a encontrar que el juego tiene muchísimo más contenido y muchísimos más añadidos. Y mucho más nivel en el que progresar, nuevas zonas. Bueno, que ahora tienen muchas más cosas que le fueron añadiendo durante varios meses. Y dentro de las opciones de personalización, pues bastantes colores para elegir, bastantes tipos de pelo y demás. Aunque solo unos muy poquitos tipos de caras predefinidas. Eso sí, el juego lo compensa dejándonos retocar casi cada aspecto de la cara y del cuerpo de nuestro personaje. Cosa que normalmente estos juegos de tipo acción RPG de vista isométrica, pues no suelen tener tantas opciones a la hora de crear nuestro personaje. Y aunque tengamos pocas opciones predefinidas de caras, sí que tenemos muchas opciones de sliders, muchas barritas, para retocar y dejarlo un poco a nuestro gusto. ¿Y qué nos encontramos una vez estemos dentro? Pues una experiencia a la que si habéis jugado a algún otro juego de acción RPG de tipo Diablo, pues os va a resultar muy familiar, muy reconocible. Y con la que seguramente os vais a sentir bastante cómodos. Podemos elegir movernos con las teclas WASD, pero también nos podemos mover y atacar con el ratón, que es la opción que yo prefiero al jugar a este tipo de juegos. Podemos llevar un ataque equipado en el botón de techo del ratón, un ataque en el botón izquierdo y luego además otras 5 habilidades extra. Un número que yo creo que es suficiente para este tipo de juegos y que nos deja jugar bastante a la hora de crear nuestra build, nuestro personaje. Mi número ideal de habilidades activas sería tal vez una o dos más, pero seguramente no muchas más en este tipo de juegos. Y Guardians sigue el mismo patrón que otros juegos que han intentado mezclar MMORPG con acción RPG. Como por ejemplo Marvel Heroes o Moon Legend, donde el mundo está dividido en zonas relativamente amplias. Y en estas zonas nos encontraremos y nos cruzaremos con otros jugadores mientras van y vienen, mientras están realizando sus misiones, sus eventos y demás. Y estas zonas abiertas nos dan acceso a diferentes mazmorras. Estas sí estarán instanciadas para nuestro grupo de jugadores con el que vayamos a entrar. Y tengo que reconocer que en estos mapas abiertos, pues durante esta beta abierta me he cruzado con bastante más gente de la que yo esperaba. A ver, el juego no lleva demasiado tiempo en beta abierta, no he visto prácticamente demasiada publicidad sobre este juego en páginas de MMOs y así, o canales de MMOs. No he visto hablar mucho de él, así que me ha sorprendido gratamente la cantidad de gente que estaba jugando. Se conoce que al juego le ha venido muy bien lo que es el juego free to play y seguramente desde un principio debió salir de esta manera. Y según vais leveando, según vais explorando, según vais cogiendo nuevas misiones, pues todo tiene un enfoque muy directo. En las primeras horas de juego, desde luego, no tienen pérdida. El juego os va llevando de misión en misión por las diferentes zonas, os va explicando las diferentes mecánicas del juego y todo es muy sencillo. Y según estas misiones nos van llevando por las diferentes zonas, pues vamos completando las misiones, completando las mazmorras, entregando misiones y vamos leveando y todo de una manera bastante natural, sin tener que grindear demasiado en este principio. Y desde luego, pues eso, natural y sencillo y directo. Mientras vayamos descubriendo y avanzando en el mundo de Guardians, pues nos cruzaremos con zonas azules en el mapa que indican que tenemos un evento activo en esta zona. Suelen ser normalmente eventos repetibles en los que podemos participar con el resto de gente que tengamos alrededor y bueno, pues normalmente suelen tener diferentes pasos que llevan a que salga generalmente pues algún jefe final. Nada súper revolucionario, pero bueno, es un añadido interesante a las típicas misiones que estaremos haciendo el resto del tiempo. Sobre el resto, en cuanto a misiones, historia y cinemáticas, pues bueno, tampoco esperéis algo excesivamente demoledor. El juego en ese aspecto es pues sencillo, con las típicas misiones que nos van llevando por el mapa y la típica historia sin mucha comida de cabeza. Aunque yo creo que los jugadores que entramos a este tipo de acción RPGs normalmente lo hacemos por la acción, por el loot y por el juego en equipo. Y no necesariamente por una historia o unas cinemáticas muy curradas. Y sobre esto, sobre la historia y demás, pues me gustaría hacer un apunte que seguramente ya habréis notado. Y es que el juego se encuentra totalmente traducido al español. Aunque es verdad que no le vendrían mal algunos retoques, alguna frase que falta, alguna palabra que está un poco mal traducida. Pero en general todo se entiende de forma muy correcta y bastante bien. Suponemos que durante la beta y con el feedback de la comunidad, pues irán resolviendo estos pequeños problemas. Y con respecto a esto también otro detalle muy a tener en cuenta y que creo que os puede resultar muy interesante, es que tenemos servidores tanto para Europa, para Norteamérica, como también para Suramérica. No sé exactamente pues dónde tienen los servidores, pero oye, me parece un detalle bastante interesante y que puede hacer que seguramente más de uno de vosotros os decidáis a jugarlo o no. Y dándole un vistazo a nuestro personaje, según vayamos avanzando, pues iremos desbloqueando numerosas habilidades. Podemos también gastar puntos en estas habilidades que nos dan unos pequeños bonus pasivos, que son las bolitas estas que van entre las habilidades. Y que nos dan unos pequeños bonus pasivos y además nos permiten desbloquear variantes de esas habilidades que le añaden o le cambian cosas, el comportamiento de la habilidad o el tipo de daño que hacen. Por ejemplo, que una habilidad haga daño de área o en un cono hacia delante o que haga una habilidad que cambie su daño a un solo target pero nos dé un escudo. Pues bueno, cosas de ese tipo que cambian la habilidad y le dan diferentes opciones. Al final, cuando hayamos subido unos cuantos niveles, tendremos un abanico bastante interesante de habilidades entre las que podemos elegir a la hora de crear nuestro personaje ideal. Y más si tenemos en cuenta que a partir de nivel 15 podremos elegir una clase secundaria y podemos también coger habilidades de aquella clase. Nuestra clase principal y nuestra clase secundaria subirán de nivel a ritmos diferentes y podremos cambiar de clase secundaria en cualquier momento que queramos. Esto se parece también mucho al sistema que tenían en Runes of Magic, otro juego de los mismos creadores que hacen este. Y que a mí particularmente me parece una buena idea para darle variedad a las clases y que te permite coger unas habilidades de aquí y de allá y montarte tú tu personaje como más te guste. Y en cuanto al personaje, muchísimos huecos para equiparnos. Aquí estoy con un personaje de más nivel y como veis muchas cosas tenemos para ponernos. Todo lo que son pantalones, chaqueta, botas, casco y todo esto acompañado de un montón de elementos de joyería. Y además podemos tener equipados dos equipos de armas, dos juegos de armas que podemos cambiar en cualquier momento en el combate. Me gustan mucho estos juegos donde te dejan poner muchas piezas de equipo porque al final siempre quieres buscar el mejor loot, buscar la mejor pieza y te dan muchas pequeñas piezas donde puedes mejorar y donde puedes buscar diferentes opciones. En cuanto a los atributos, este juego usa prestigio, valentía, sangre y foco. Aquí los chicos de guardias les ha parecido interesante alejarse de las típicas fuerza, inteligencia, destreza y han optado por estos atributos. Cada uno de estos atributos nos da unos beneficios a un tipo de daño y también algunas mejoras en la resistencia, más críticos y ese tipo de cosas. Así que yo creo que lo primero será pensar un poco en vuestro personaje, qué tipo de daño queréis especializarlo y luego combinar según eso. En mi caso este personaje tenía a tope de daño de energía que me gustaban mucho los hechizos de energía del arcanista. Luego además tenemos también profesiones de artesanía que podremos ir subiendo según hagamos cosas, recolectemos, craftemos armaduras, hagamos recetas. Tenemos un cambiador de apariencia donde podemos cambiar piezas de equipo en piezas cosméticas y teñirlas a nuestro gusto. Los diferentes títulos que podemos equiparnos para que el resto de la gente nos vea. También las currencies de las diferentes monedas que ganaremos según hagamos diferentes actividades dentro del juego. Y la pestaña del emblema de la llama que parece que a cambio de alguna moneda del juego nos dejará subir y mejorar nuestro personaje en nuestro ataque, nuestra defensa y en distintas cosas. Esto no estaba la última vez que jugué así que supongo que es un añadido que hicieron posterior y que para darle más progresión y si llegamos a nivel máximo. Un nivel máximo que por cierto ahora mismo creo que está en 60 como nivel máximo en el que podéis alcanzar dentro del juego. Otras cosas destacables pues que tenemos un sistema de logros y compendio bastante completito para todos los locos esos de completar al 100% y conseguir todo tipo de logros. Y el compendio donde ir desbloqueando criaturas y haciendo pues la colección completa que desbloquearán y nos irán proporcionando algunas ventajas de forma pasiva pues según vayamos haciendo, explorando el juego y consiguiendo las cartitas de todas las diferentes criaturas. Este también es un sistema que muchos MMOs asiáticos han empleado y seguramente habéis visto en otros juegos. Y sobre el PvP pues también tiene, tenemos varias arenas por equipo y un modo de juego para aguantar oleadas de enemigos. Ya sabéis a mí me encantan este tipo de modos de juego de PvE de aguantar oleadas cada vez más chungas y tener mejor recompensa cuantas más oleadas aguantemos. Y otra cosa interesante también de comentar, el sistema de housing para crear pues bueno nuestro propio rinconcito dentro del juego. Aquí podemos pues tener nuestro espacio extra de almacenamiento, cultivar nuestro propio jardín, reclutar a unos espíritus hogareños que nos ayudarán con recetas y opciones de crafteo. Con estos espíritus podemos hablar con ellos, darles regalitos para que se sientan mejor y se sientan con más afinidad con nosotros y nos ayuden pues a crear mejores cosas. Y las opciones a la hora de crear y colocar las decoraciones de nuestra casa a nuestro gusto pues son bastante grandes como podéis comprobar pues por mi Carrotoldo. Un lugar extraño para aparcar pero oye y lo bonito que queda. Así que bueno pues al final pues tenemos bastantes opciones a la hora de poner nuestras cosas o poner nuestras decoraciones donde nosotros mejor queramos. Un puntito este interesante el del housing que siempre creo que debería de venir con todo este tipo de juegos. Que bueno pues igual no le gustan a todo el mundo pero sí que le dan pues otra cosa que hacer, otro punto en el que poder dedicar tu tiempo. El que quiera lo podrá tener pues como un espacio extra de almacenamiento y sin más y otros podrán dedicarle horas a decorarlo a su gusto y dejarlo pues milimétricamente como ellos quieren. Y otra cosa sobre la tienda siempre un punto polémico en este tipo de juegos free to play pues de momento está implementada pero no tiene demasiadas cosas dentro. Podemos comprar pues los típicos huecos en el banco, abrir un cofre con recompensas al final de la mazmorra y que yo sepa este cofre no sale nada que no vayamos a encontrar de loot normal del cofre final o de matar al jefe. Así que en resumidas cuentas de poco sirve. Además de esto pues eso desbloquear algunas cosas más, nuevas opciones, más espíritus para nuestra casa por ejemplo. Pero bueno en general nada que ya haya visto me ha podido parecer excesivamente pay to win o que me haya podido llamar la atención. Tampoco he explorado esta vez el juego hasta nivel máximo para poder daros aquí una respuesta concienzuda. Y en resumen pues esto es lo que vais a encontrar si decidís entrar a probar Guardians Offenberg. Ahora mismo podéis bajar y descargar la beta abierta que por el momento solo está disponible en Steam para los que ya tenían el juego de antes. El resto podéis descargarlo desde su página web y ya han dicho que más adelante llegará también a Steam para todo el mundo. Así que de momento podéis dirigiros a su página web para descargar el juego si os interesa. Un vídeo pues eso cortito para recordaros que ya está disponible la beta abierta que está en español que tiene servidores tanto para Sudamérica, Norteamérica como Europa y que ahora es gratis así que bueno ¿qué queréis que os diga? Guardians es un juego sencillo y tal vez algo torpe en algunos sentidos pero tampoco es que venga aquí con ganas de revolucionar el género y revolucionar el mercado. Es un juego que funciona de manera correcta, no pide demasiados requisitos, tiene un contenido más que decente y se encuentra disponible en español y de forma gratuita. Así que por todo eso no veo la razón para que no lo probéis si algo de lo que digo en el vídeo o algo de lo que veis os puede parecer mínimamente interesante. Ya os digo que buenamente os puede entretener, podéis encontrar un grupito de amigos y os dé bastantes horas de entretenimiento. Y no lo digo por decir porque yo le he echado más de 70 horas ya y bueno pues creo que no está mal y os puede interesar. Sin más chavales espero que os haya gustado y entretenido, que hayáis encontrado interesante lo que aquí os he comentado. Y nada, cuento con todos vosotros para mis siguientes vídeos, contadme si habéis jugado a Guardians of Ember, pues qué os ha parecido, qué os ha parecido esta vez, si habéis probado la beta abierta, cuáles son las cosas que más os están gustando, cuáles son las cosas que menos os están gustando, por cuáles os habéis quedado, por cuáles os habéis marchado, en fin, ese tipo de cosas. Sin más chavales, cuidaros muchísimo, un saludazo tremendo y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!